¡Pueden le dar un fuerte abrazo para la Riva Soto, de Rodrigo Buenaventura! ¡Hola, Riva! ¡Hola, Riva! ¡Hola, Riva! ¡Hola, Riva! ¡Vamos, Riva! ¡Vamos, Riva! ¡Vamos, Riva! ¡Vamos, Riva! ¡Vamos, Riva! ¡Sentimiento, Torito! ¡Sentimiento! Estoy tratando de acercarme un poco más a ti Rompiendo mi secreto y dejando de fingir Quiero cubrirte en mis caricias y aferrarme a tus encantos Ya me cansé de ser tu amigo, quiero atraparte entre mis brazos Escúchame, me muero por probar de tu perfume Decídete, estoy soñando con otra oportunidad Es urgente que me quieras con violencia Soy adicto con exceso a tu belleza Me prefiero más que a todas mis creencias No me sueltes por favor Es urgente que me entregues tu ternura Y ese beso que despierta mis locuras Por lo menos esta noche es urgente A ver lo que se siente Seré el dueño de tu vida Seré el dueño de tu vida Seré el dueño de tu vida Yo te quiero más que a todas mis creencias No me sueltes por favor Seré el dueño de tu vida Seré el dueño de tu vida